Dígame, era siempre su respuesta inmediata cuando yo le hablaba, dígame. Dígame, lo que más me gustaba de él era que todo lo hacía con buena actitud y de buen humor. Dígame, en la escuela, en el despacho, en su estacionamiento, al salir de comisión, de paseo, estar en la computadora, comiendo, etc. En octubre, el año antepasado, lo llevé a Santiago y para 2020 íbamos a ir para los Ángeles. En la pandemia, lo envidió en casa de mi mamá, era un nieto más y un hijo más para mi mamá. Es decir, José Manuel, no suena.